¡Invitación a todos los rumberos! Dale duro a los cueros, que el pueblo lo necesita Para distraer su mente por el bien de tu islita Para distraer su mente por el bien de tu islita Toca rumbero, rumbero, toca rumbero Toca rumbero, rumbero, toca rumbero La música para un pueblo significa alegría Y alivia a los insabores que viven día a día Y alivia a los insabores que viven día a día Es muy fácil el caer y difícil levantarse Piensa siempre positivo y vas a echar pa'lante Piensa siempre positivo y vas a echar pa'lante Toca rumbero, rumbero Toca rumbero, toca rumbero Toca y alivia a los insabores El pueblo lo necesita Toca rumbero, toca rumbero De meter rumba es lo que quiero yo Atención, porque las penas me quitan Toca rumbero, toca rumbero Por eso yo necesito un buen rumbero Con sabor Con sabor Y a los dulces Richard Trinidad ¡Woo! ¡Woo! ¡Que vete! ¡Rico! ¡Cuidado! ¡Que voy! ¡Y con ustedes, Giovanni Hidalgo! ¡Cantiga, Giovanni, cantiga! ¡Así se toca! ¡Cantiga, Giovanni! ¡Eguín, date prisa! ¡Avanza y prende el fogón! ¡Rumbero! ¡Rumbero! ¡Sigue llegando! ¡Esto sí está sabroso! ¡Rumbero! ¡Ay, pero rumba y rumba, 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 rumba! ¡Rumbero! ¡Esto es lo que pide el pueblo! ¡Y eso es lo que quiero yo! ¡Bumbero! ¡Bumbero! ¡Monina ya está bailando al sonido del tambor! ¡Bumbero! ¡Y alegre viene gritando a la calle bailador! ¡Bumbero! ¡Bumbero! Rumba abierta ¡Bstairs! ¡Avierta! ¡Buscríbete! Gracias por ver el video.